Atención, directores y productores y cineastas. Ahora es tu oportunidad para que tu película, serie de televisión o documental sea vista en el canal de películas en español número uno de los Estados Unidos. Cine Mexicano está buscando creadores como tú. ¡Este es tu chance! Contáctanos al cinemexicano.com o al número que ve en sus pantallas. Y haz que tu película, serie o documental salga al aire en Cine Mexicano.